En 1995, los soldados del ejército vencedor cumplieron con su misión en defensa de la soberanía e integridad territorial, hasta ofrendar su vida por la patria. Unidos férreamente con nuestro pueblo, que con constancia y valor, brindaba su apoyo. La primera vez en nuestra historia, estamos donde estábamos, y no hemos retrocedido ni un paso. Flameando la bandera, orgullosos de ver a los soldados defender a su patria, con valor, honor y dignidad. Fuimos y seremos una generación de la victoria, que seguiremos cumpliendo con nuestro deber, en bien de la patria y de sus conciudadanos. Si a escuchar llegaren El toque de alarma de nuestras trompetas Helicópteros de guerra Y aviones veloces que pasan al combate La voz locuaz de las ametralladoras Y el grito estridente de cañones de guerra ¡Ecuatorianos! ¡La patria peligra y a sus hombres te ama! ¡Soldado! ¡Soldado, toma tu armamento y vea la frontera! ¡A curar su inmensa y sangrante herida! ¡Es tan grande y que nace desde Peremonte Mosquera Sí, a defender lo que por herencia y tradición nos pertenece ¡Vamos! ¡Vamos! No olvides que un día ¡Sí, juro, dijiste! Ante el tricolor con ramos ¡Nunca vi atrás! ¡Decídete! Si la patria te dio la vida No rehúses luchar por ella hasta la muerte Hermosa tierra mía Veracito de sueño americano Cuán honroso me siento de ser Ecuatoriano Si veo las lejanas islas que posees Lucen tan bonitas El inmenso mar que te baña Cómo te embellece Las altas y blanquísimas montañas Refrescan dando vida a tus lúcidas entrañas Y cada vez que te observo Te admiro más Porque te amo tanto Muchas gracias por el aire puro Que nos hacen respirar tus verdes campos Pero Las antiguas fronteras que hace tiempos Yacían tan grande Llenándote de gloria Los libros y los mapas hoy nos cuentan Que aquello se ha constituido en solamente historia Paquilla Maiaicu machinaza Son las muestras en litigio Al recordarlo en verdad Mucho me apeno Amazonas No escucho tu susurro No escucho tu susurro Te siento lejos Como si fueras ajeno Por eso Por eso Desde lo más profundo de mi ser Enfermo de verte tal como eres Prometo 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 defenderte Toma mi puño Toma mi brazo Toma todo lo que de mi como soldado esperas Pero 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 mi alma no Mi alma Que está sedienta de paz Por ser tan tierna Deja que el altísimo la lleve consigo Y que en su seno Le dé morada celestial y eterna Mas Mientras corra sangre por mis venas Cantaré nuestro himno Con honor y lealtad Honraré mi escudo y mi bandera Y diré por siempre Dios, patria y libertad Las fuerzas armadas ecuatorianas Están dando pruebas claras de su profesionalismo Con la organización Logística Táctica y estrategia utilizadas Para defender la voraz agresión peruana El ejército La armada La fuerza aérea Y la policía Son invencibles porque se encuentran técnicamente preparados Motivados por grandes ideales Y junto a ellos Un pueblo unido y decidido a defender su heredad A costa de cualquier sacrificio La firme serenidad que mantienen las fuerzas armadas En este momento de emergencia Obedece a su impecable disciplina Y a su abnegada vocación de servicio a la patria Por esta razón El pueblo ecuatoriano puede estar seguro De que nuestra soberanía Será resguardada íntegramente Por los valerosos y aguerridos soldados De las fuerzas armadas Que no cederán ni un milímetro Y que no descansarán hasta ser de nuestra patria Un Ecuador grande Y libre Jueves 26 de enero En el sector denominado Base Norte Las fuerzas ecuatorianas inician el desalojo de las tropas enemigas Las que se dispersan Dejando algunas bajas Y grandes cantidades de abastecimientos En horas de la noche Las fuerzas armadas ecuatorianas disponen la alerta roja Los medios de comunicación Informan sobre los acontecimientos ocurridos en la frontera Y el presidente del Congreso ecuatoriano Exhorta a la nación A mantenerse unida Junto a sus fuerzas armadas Para hacer frente a la agresión Viernes 27 de enero Como resultado de los hechos del día 26 El Perú inicia una ofensiva general A los destacamentos de Coangos Teniente Ortiz Etza Soldado Dange Y Cueva de los Tayos Los mismos que fueron atacados con fuego de morteros Helicópteros Y tentativas de incursión Por parte de la infantería peruana Agresión que no tiene éxito Ante la bien organizada defensa ecuatoriana Basada en la excelente preparación de su personal Buen dominio del terreno Y la aplicación de conocimientos en el sembrado de minas En horas de la noche El presidente de la república Decreta el estado de emergencia en el país Sábado 28 de enero En todo el frente de batalla Continúa la agresión peruana Los destacamentos Teniente Ortiz Y Soldado Monte Son bombardeados El secretario general de la organización de estados americanos Insta a los dos países A buscar soluciones por medio del diálogo La noticia del conflicto bélico Viaja al mundo A través de los satélites La televisión muestra escenas patrióticas De los ciudadanos Que marchan hacia el frente Ante el llamado de la patria Las fuerzas peruanas Registran sus primeras bajas Domingo 29 de enero Las fuerzas ecuatorianas y peruanas Continúan enfrentándose en la región del Cenepa A las 11 horas y 55 El Perú pierde un helicóptero En el sector de Teniente Ortiz Y dos horas más tarde Otro en la Cueva de los Tallos La lucha es implacable Y las posiciones ecuatorianas se mantienen Los enfrentamientos armados continúan En las principales poblaciones ecuatorianas Se organizan grandes marchas de respaldo a las fuerzas armadas Y de rechazo al enemigo Los titulares de los diarios nacionales Llenan sus primeras hojas con la información del conflicto Mientras las paredes se pintan de grafitis condenando la agresión Los expresidentes de la república Muestran su público respaldo al gobierno Ante la emergencia nacional El comando conjunto de las fuerzas armadas Mediante boletines de prensa Informa y ratifica la férrea resistencia En los puestos de avanzada ecuatorianos Las tropas ecuatorianas Siguen enfrentándose con éxito A sus adversarias Que empiezan a caer en los campos minados ecuatorianos En el país, todos los sectores se pronuncian por la unidad La bandera ecuatoriana se convierte en el símbolo de la defensa de la nación Miles de hojas volantes circulan en la población Motivándola a fortalecer el espíritu cívico Y la convicción de los derechos territoriales ecuatorianos En horas de la noche El presidente Fujimori Rechazó públicamente el pedido de un alto al fuego Presentado por el Ecuador a los delantes del protocolo de Río El comando conjunto de las fuerzas armadas Informa que la moral de las tropas ecuatorianas es elevada Y que las posiciones se mantienen debido al heroísmo de nuestros soldados Hasta el momento se reconocen 8 muertos y 16 heridos Los grupos élites de fuerzas especiales Arutams, Idias, Tauras y Shuaras Pasan a ser los principales protagonistas de la prensa ecuatoriana Perú suma 5 muertos a sus bajas En el ejército ecuatoriano se organiza la brigada especial El Hoy Alfaro Y una unidad de tanques de Puerto Viejo Refuerza la brigada número 7 Loja En horas de la noche Ante la sorpresa de peruanos y ecuatorianos El presidente Fujimori Anuncia un alto al fuego unilateral Que requería partir de las 12 horas del día siguiente Asimismo, acceder a que Tigüenza y Cueva de los Tayos Están en manos peruanas En el Ecuador La noticia es recibida con desconfianza En la madrugada El comando conjunto de las fuerzas armadas Desmiente categóricamente la toma de sus bases Durante todo el día Las posiciones ecuatorianas en el área de Tigüenza Son atacadas con fuego de morteros Nuestras fuerzas se defienden heroicamente en el sector de la montañita La misión de observadores militares llega a Cuenca Encabezada por el general brasileño Ariel Pereira da Fonseca Un puesto de observación ecuatoriano Ubicado al margen occidental del CENEPA Es atacado sorpresivamente por una patrulla peruana Un muerto de cada lado Es el saldo de esta nueva ruptura del alto al fuego En Río Bamba 3.000 ecuatorianos de la brigada novilizada CENEPA Retornan a sus hogares Con el compromiso de mantenerse vigilantes al llamado de la patria A este grupo de hombres de aguantar CENEPA CENEPA Gilbertis es una planicie en la parte superior de la patria Al frente, a pocos metros El ejército peruano tiene ubicado un destacamento de avanzada En el lugar, las muestras del combate eran obvias Varios puestos destruidos por excursiones de morteros Bombardeos aéreos Y la sangre a un camión De nuestros soldados CENEPA Es el límite político internacional De ahí no van a nabernos nunca Nunca Lo único que siento ha sido corazón Es que el gasto que está haciendo El país peruano ¿Cuántas bombas mandaron? ¿Cuántos millones de soles y pesos? Etcétera, lo que sea Tienen trincheras perfectamente diseñadas De allí que pese a los constantes bombardeos Las bajas Han sido mínimas Y estamos aquí Fieles a la bandera Fieles a la bandera Fieles a la bandera Y fieles a la brigada de fueros especiales ¡Viva los comandos! Tienes mucho tiempo para descansar Desde aquí cada minuto Se suena la posibilidad La defensa de este puesto Está garantizada Este es el sitio más estratégico Y por tanto más conflictivo Aquí desde finales de la semana pasada Hasta este día Se han presentado a diario Continuos enfrentamientos Casi a toda hora El ejército ecuatoriano Como hemos dicho No está dispuesto a abandonar este sitio De hecho No darán ni un paso atrás En el destacamento teniente Hugo Ortiz Con Cristóbal Hidalgo Y Patricio Ayala En exclusiva Carlos Bravo 24 horas Se registra un cruce de disparos Un sector que está delimitado Por el protocolo de Río de Janeiro Y no sé por qué El vecino Pablo Y viene y agrede Este destacamento Que está perfectamente delimitado Pese al pronunciamiento Diplomático de paz De ambos países Se reporta nuevamente Escaramuzas en la zona Como para la exposición Estar en alerta De la posición De nunca estar desplegado Es así que el 26 de enero Estalla el conflicto Perú y Ecuador Movilizan sus completas unidades A la frontera Ni un paso atrás Ha dicho nuestro pueblo Ni un paso atrás Decimos nosotros ¡Viva el Ecuador! ¡Viva! ¡Cuando listos, fuego! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Esa es tu gente, mi general, porque en los tallos, en base norte, cuandros, tiwinza y base sur, y en el cenepa, está la sangre de tus soldados. Mi general, que derramaron, y sin temor, dieron sus vidas, con devoción. Tus comandantes, están al frente, Paco Moncayo, con Luis Hernández, y con Luis Aguas, ellos llevaron, tu agrupamiento, hasta vencer. Hoy quedan parte, de este tiwinza, que la misión, ya se cumplió. Descansa en paz, mi general, que la misión, ya se cumplió. ¡Gracias!